¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos y a continuación vamos a iniciar con la unidad de competencia del diseño de experimentos con un solo factor. ¿Cuándo se aplica el diseño de un solo factor? Bueno, este diseño se aplica cuando se van a comparar más de dos tratamientos. Este es el diseño más simple y solo considera dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Aquí les muestro el modelo matemático que corresponde al diseño de un solo factor. En este caso, esta letra griega que es alfa está representando a los tratamientos y esta otra letra griega que es épsilon está representando el error aleatorio. Estas son las dos fuentes de variación y por medio de estos modelos vamos a poder entonces poder cuantificar la magnitud de cómo los tratamientos están afectando a la variable de respuesta. Porque esta que es Y y J es la variable de respuesta. Este tipo de diseños tiene corridas experimentales que se realizan en orden aleatorio, es decir, no hay un orden consecutivo, sino deben de ser al azar. De ahí que venga su nombre de diseño completamente al azar o aleatorizado. Bien, vamos a ver otros nombres que recibe el modelo para un solo factor. En este caso también lo podemos encontrar en los artículos o en los libros como diseño unifactorial, diseño de una sola vía o diseño completamente al azar. Inclusive en inglés puede estar como one way. Este entonces es el modelo como ya comenté anteriormente. Y este, bueno, pues se compone de esta parte que es la variable de respuesta que está representada por YI. Y luego decimos que esta variable de respuesta debe precisamente su variabilidad a estos dos componentes. Los tratamientos representados por alfa y épsilon representado por el error. Y épsilon, pues precisamente se estima a través de las repeticiones obtenidas de los experimentos. Bueno, entonces ya tenemos que YI representa la variable dependiente o variable de respuesta. Esta, esta otra letra griega se llama MI y representa la media global de todos los tratamientos. Alfa representa entonces al factor en estudio. Y el subíndice I, en este caso, representa los niveles. Niveles o tratamientos para el caso del modelo de un solo factor. Y épsilon IJ representa el error experimental. Vamos a ver un ejemplo donde se aplica el diseño de un solo factor en este trabajo de investigación publicado por Rodríguez García y colaboradores en el 2013. Ellos nos están reportando el defecto de reemplazar grasa por inulina sobre lo que es la textura y propiedades estructurales de masa para bisquets. Estos son los bisquets. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, vamos a ver. Primero, les presento aquí el sistema de diseño de acuerdo a la interpretación que hicimos de ese artículo. Y lo que ellos hicieron fue plantear una serie de formulaciones donde hay un cambio en la proporción de grasa e inulina. Y entonces, los niveles son cinco niveles donde se ve el cambio en estas proporciones. Estos están reflejados acá en esta tabla de formulaciones. Como pueden ver, acá están las diferentes formulaciones para lo que es la masa y para lo que es los bisquets. Y entonces, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco formulaciones. Cada una de estas formulaciones son precisamente la representación de estos niveles en el sistema. Estas formulaciones o también son los niveles o tratamientos son los que precisamente se van o se investigaron para saber cuál es el efecto en lo que es la textura, que es la variable de respuesta, la textura de estos bisquets. ¿Y qué fue lo que cambió? Bueno, cuando tenemos formulaciones, algo muy importante que hay que aprender es que cada ingrediente de una formulación se convierte en un factor que afecta las cualidades sensoriales. Y entonces, como todos pueden afectar la variable de respuesta, es importante que aquellas que no se van a estudiar, pero que sabemos que podrían afectar, pues hay que mantenerlas constantes como variables controlables. Entonces, aquí las que se quieren estudiar son principalmente la incorporación de inulina y bueno, en este caso, esta sería la grasa. Entonces, vamos a ver que en el caso de la inulina, aquí en esta primera formulación, hay cero de inulina, lo que nos da que esta es la formulación control. Y entonces, vemos que incorporaron 3, 6, 9 y 12% y como se debe de mantener una base de 100% en la formulación, en esa proporción también fueron disminuyendo la grasa. Entonces, realmente, este es el factor en estudio, la proporción grasa inulina. Y fíjense cómo los demás ingredientes, para que ellos no tuvieran efectos sobre la variable de respuesta, los mantuvieron constantes. Fíjense cómo la harina se mantiene en 50, el azúcar en 15, la leche en polvo en 0.3 y así los demás ingredientes. Ustedes pueden ver con más detalle que todos se mantuvieron con valores constantes. De tal manera que lo único que tenemos como factor en estudio para probar su efecto sobre la textura de la masa y de los biscuits, son estos dos ingredientes que están en proporción. Principalmente para saber qué ocurre con la inulina cuando se incorpora, se disminuye la grasa, se aumenta la inulina. Y bueno, pues ellos quieren descubrir cuál es la formulación que tiene una textura similar a la control, que seguramente es la formulación que ya está más aceptada en el mercado. Y bueno, cuando uno incorpora un ingrediente, pues tiene que hacer diferentes pruebas sensoriales. Bueno, entonces vamos a avanzar. Bueno, pues estos investigadores hicieron, en general, su método fue hacer las formulaciones. Eso forma parte de la planeación y también establecieron un método para poder llevar a cabo precisamente la incorporación de los ingredientes, formar la masa y luego el proceso de horneado. Todos esos métodos forman parte de la planeación, que es una parte de lo que incluye el diseño de experimentos. También el diseño de experimentos incluye el que ya con anticipación sepa cuáles son las técnicas de textura que se van a aplicar para hacer su evaluación. Y luego, precisamente a partir de estas técnicas, pues algunas son con resultados cualitativos a través de imágenes y otras son con resultados cuantitativos, pues a través de datos obtenidos con el texturómetro. Y es precisamente en estos datos que se obtienen las repeticiones. Y las repeticiones son con lo que se va a estimar el error experimental. Les muestro acá, entonces, en esta tabla de estos investigadores, los resultados que ellos muestran para la textura. Es un ejemplo de todos los resultados que están en el artículo. Y entonces aquí lo que podemos observar es, primero, quiero que observen el formato de la tabla. Este es un formato o una representación internacional para algunos artículos. Así te piden las tablas. Y fíjate que nada más tiene tres líneas. Tiene el nombre de tabla, la cabine todo el nombre de tabla, que representa qué es lo que estamos viendo aquí. Y luego viene entre dos líneas las variables, la variable independiente y, en este caso, dos variables de respuesta. Y luego cierra con esta línea que está aquí abajo. ¿Qué más vemos? Bueno, pues vemos los niveles de la variable independiente, que son las formulaciones que se probaron. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, los resultados con sus unidades, newtons por segundo, en este caso, son área, dice aquí. Y estos valores que están aquí, que se muestran, son las medias, las medias obtenidas. Luego acá abajo dice que los valores que están entre paréntesis son desviaciones estándar. Y bueno, acá también tenemos otra variable de respuesta, que también dice fuerza máxima, que es la penetración de una esfera en newtons. Y también, bueno, tenemos los valores de las medias obtenidos a través de las repeticiones. Entonces, con estas repeticiones, bueno, el software estadístico obtiene las medias. ¿Y qué software estadístico utilizaron por aquí en la diapositiva anterior? Viene precisamente que ellos hicieron en sus análisis estadísticos, acá está, miren, el One Way ANOVA, que es en inglés como le llaman al diseño de un solo factor. Y bueno, entonces ellos aplicaron esta prueba que se llama de rango múltiple, se llama la prueba de 2K, con un nivel de significancia de 0.05. Y usaron este software XLSTAT del 2009. Entonces, toda esta información ustedes también, en un momento dado, cuando hagan un proyecto, también van a escribirla en la sección de análisis estadístico. Bueno, ¿y qué más tenemos aquí? En esta tabla también lo que podemos observar son estas letras, pequeñas letras que aparecen aquí. Son superíndices y estas letras también ustedes van a aprender a obtenerlas a través del software y van a aprender también a interpretarlas. Por ejemplo, les doy un avance. Las letras que son diferentes, y acá dice abajo, dice las medias que tienen, que están en la misma columna y que no tienen letras comunes, son significativamente diferentes, con una probabilidad menor de 0.05. Entonces, en este caso, todas estas letras son diferentes. Quiere decir que estadísticamente, todas estas formulaciones dieron texturas diferentes con respecto a esta variable que se llama área. Y luego también, acá tenemos en el puesto de la fuerza máxima, que aparentemente, bueno, no, aquí sí tenemos iguales. Entonces, miren, aquí están dos que tienen el superíndice B, acá está otra tercera. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que las que tengan la misma letra son formulaciones que estadísticamente consideran que la textura está igual, ¿no? Estadísticamente igual. Y si son diferentes, pues se considera que las formulaciones tienen un efecto diferente sobre la textura. Y así es como empezamos a interpretar. Y bueno, pues hay que leer qué dicen en el artículo, estos autores, qué dicen sobre todo este análisis que hacen de la textura y otras pruebas más, ¿verdad? Para tener todo el conocimiento de lo que ellos obtuvieron. Pero nos vamos acercando poco a poco, precisamente, a lo que es esta parte del diseño de un solo factor, que es muy interesante. Bueno, les dejo aquí las referencias. Es interesante poder leer a Gutiérrez y de la Vara el libro de análisis y diseño de experimentos, que ahí lo tienen ustedes a la mano en sus referencias de manera digital. Y también, si les gusta leer todo este artículo, aquí les dejo también la referencia. Y bueno, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Continuamos.